Yo creo que lo más satisfactorio de haber emprendido es crear algo desde cero, tú con el equipo y cómo estás actualmente ahora. Que realmente haya un interés en el mercado, tengas clientes y parece que lo estés haciendo bien. Una persona emprendedora creo que debería tener características de ser una persona multidisciplinar, ya que eres hombre orquesta, toca hacer de todo, sobre todo al principio y sobre todo optimista. Nosotros nos sentimos muy arropados con todo el sistema de apoyo de emprendimiento aquí. Lo primero la universidad, que nos ha permitido constituirnos como spin-off y luego también el gobierno de Navarra con sus diferentes ayudas o el CEIN. Las expectativas que teníamos al principio eran que no teníamos muchas expectativas y vamos a ver qué pasaba. En la actualidad hemos cambiado de producto, de clientes, de mercado y hemos ido pivotando en función de lo que hemos visto, lo que no se nos pedía. Tenemos una buena tecnología, queremos seguir creciendo, queremos ir consolidándonos y queremos tener más clientes, más productos y tener una empresa de mayor tamaño.